Unido De toda mi raza Ese pinche grito ¡Vamos! No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me querían Que yo era tu herido Tal vez estabas de amor Cuando estuviste pensando ¿Por qué lo que prometiste Y no estuviste esperando Si me hubieras aceptado Si me hubieras en la calle Cuando estuvieras tropezando No le lastima a nadie ¡Ay, chiquita! ¡Pero tengo! ¡Pero tengo! Si me hubieras aceptado Si me hubieras tropezando Conmigo tuvieras Por lo que ahorita estás deseando Tal vez estabas de amor Tal vez estabas de amor Cuando estuviste pensando ¿Por qué lo que prometiste Y no estuviste esperando Si me hubieras aceptado Si me hubieras aceptado Si me hubieras aceptado Cuando estuvieras tropezando Tal vez estabas de amor ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Cero me hubieras aceptado Si me hubieras aceptado ¡Pero no!